Olas de plata, ven y traer, rizos de espuma, suave caeré. Olas de plata, correr al puerto, correr al puerto, no está el placer. Olas de plata, correr, correr, raudas al puerto, no está el placer. Saltarinas, olas de plata, espuma, su directaje del mar azul. Fue un camino que va soldando, mi camino con inquietud. Bello romance de noche clara, vino de luna, suave luz. Velas que son mi volatilidad, al soplante del viento del sur. Saltarinas, olas de plata, espuma, su directaje del mar azul. Fue un camino que va soldando, mi camino con inquietud. Bello romance de noche clara, vino de luna, suave luz. Velas que son mi volatilidad, al soplo ardiente del viento del sur. Jesús. Jesús. Olas de plata, ven y creer. Rizos de espuma, suave caeré. Olas de plata, correr al puerto, correr al puerto, no está el placer. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Gracias por ver el video